Hay una persona que se siente completamente perdida sin ti y hay algo que en este momento, ahora mismo, esta persona te puede estar escondiendo. Esa misma con la que tal vez no hablas, hay frialdad, hay distancia, no tienes contacto. Vamos a estar descubriendo de quién se trata y por qué tus guías han puesto esta lectura en tu camino. No es casualidad que ahora mismo esté viendo este video, es un llamado de la divinidad, así que vamos a estar descubriendo las energías de esa persona. ¿Qué es lo que oculta? ¿Por qué se siente de esa manera? Hoy te voy a estar revelando con detalles toda esta hermosa manifestación que las cartas, tus guías, Dios y el cielo quieren brindarte a través de esta manifestación, de esta lectura general que voy a estar anunciando en este momento. Recuerda siempre tomar lo que te resuena, lo que no, déjalo volar. Vamos a ver entonces. Ok, hay una persona que tiene encendida su mente, ok, como que sí, está teniendo un entendimiento, ¿sabes? Claridad, como que le está llegando todo eso, una iluminación, una energía de crecimiento. Y siento que este darse cuenta de alguna forma viene de parte de la divinidad, señales, cosas, algo que está sucediendo en su vida, en su camino. Es como que de pronto hubieron situaciones que no quedaban claras, no veía, ahora está abriendo los ojos, se está dando cuenta, ¿no? Entonces, hay una persona que te tiene en cuenta, tú estás presente en su mente, tú estás presente evidentemente en su vida todavía a estas alturas. Entonces, esto me hace sentir que esta persona con la que estás conectando ahora mismo, realmente está sintiendo una energía bastante fuerte hacia ti. Una energía que siento que cada día es con más fuerza, con más intensidad. Y es que esta persona ahora mismo está sorprendido, sorprendida de tanto que te piensa, ¿no? De cómo estás entrando a su corazón, cómo estás en su vida. Y siento que aquí está habiendo una energía de reflexión. Y sabes que pienso que esta persona está preocupada con algo o de algo, como si pareciera que tuviera una deuda, algo pendiente con respecto a ti, como que quisiera acercarse, pedirte, preguntarte o expresarte algo que ha notado. O sea, algo que tú has hecho tal vez o que tú estás haciendo y esta persona pues tiene esa duda, ¿sabes? Le da vueltas y vueltas a la cabeza y quiere saber realmente qué es lo que está pasando. Quiere saber realmente si está sucediendo eso. O sea, tiene la necesidad de hablar contigo. Puede ser algo referente a culpa, tormentos, algo que sucedió entre ustedes. Entonces, veo una energía de alguien que se confronta esa necesidad que tiene hacia ti. Vamos a ver qué más nos dicen las cartitas porque esta energía está bastante fuerte y también nos está hablando de una manera rápida. Vamos a ver qué nos tienen que decir. Recuérdame dónde me estás viendo, cuál es tu signo y si conectas con esta canalización, también colocaré el signo de tu persona especial. Vamos a ver. Ok, por supuesto. Fíjate que hay un sentimiento, ¿no? Podemos estar conectando con Virgo, Leo, Sagitario, Géminis y Pisces. Mira, hay alguien que se acuerda de ti y ha pasado tiempo. Lo que pasa es que esta persona ha guardado muchas cosas en su interior. Y es alguien que, pues, pudo haber actuado de forma inmadura o no actuó conforme a la situación. ¿Sabes? A mí me dicen que esta persona es alguien que tiene una necesidad de resolver algo contigo. Tiene algo que resolver. Tal vez entre ustedes como que hubo un tipo de crisis, ¿no? Aunque pasara lo que pasara entre ustedes, esta persona te recuerda mucho. Y te recuerda desde la tristeza, el dolor, la nostalgia. Yo siento que acá una fuerte decepción, decepción que esta persona está conectando. Desde sus sentimientos, de esa nostalgia, de ese pensamiento. Y sobre todo con la idea de que hubo algo que generó daño. Donde, pues, tú pudiste haber salido mal parado o mal parada. Por eso, al día de hoy, te piensas mucho del cómo estarás, del preguntarse si has sanado, si has podido superar, si has podido seguir. Pero definitivamente sí, hay alguien que piensa que te hizo daño y esto se deba a una traición. Siento más como una energía de traición. ¿Ok? Entonces, con esta energía, estamos conectando con alguien que, sí, te tiene presente en su cabeza. Como que alguien que no te saca de su mente. Entonces, vamos a estar conectando con una persona que tenga o haya vivido un periodo de crisis, una separación. Porque yo aquí veo a alguien que llega con una propuesta. Pero también que tiene que planificar. Es alguien que proyecta, que tiene que como que analizar muy bien. No, pero también sabe todo lo que hizo. Toda esa situación que ocurrió entre ustedes. Y esto, mira, le hace a esta persona como darle miedo por el daño que generó. O también sentir que tiene que trabajar la sanación, el equilibrio. Lo que pasa es que, mira, hay una persona que está buscando un equilibrio porque esta persona, pues, ahora está en un estado de indecisión, de inseguridad, de inestabilidad, de confusión. Hay muchas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque tal vez tú tienes distancia con esta persona. No se estén hablando, se han dado la espalda. Como que cada quien tomó un lugar diferente. Entonces, esta persona tomó una decisión entre tú y alguien más, puede ser. Como que se buscó otra cosa, ¿no? Y te dejó a un lado. Y ahora, pues, tiene un remordimiento de conciencia. ¿Por qué? Porque no vio las cosas claras. Tal vez tenía una venda en los ojos. Y, pues, a raíz de esta decisión, a ti te arrastró en esa situación. Y te generó inestabilidad, dolor, inseguridad, sufrimiento. Y tú llegas a un punto en el cual, a estas alturas, sientes una necesidad de reguardar, ¿no? De decir, no quiero que me lastimen, no quiero que vuelva a suceder esto. Y esta persona lo sabe perfectamente. Entonces, acá viene una conversación. ¿Ok? Viene una conversación porque hay una necesidad también de hablar, de conversar, de entender del por qué sucedió eso. Porque es algo que ahora está viviendo con claridad. Es como que confrontando, ¿no? De que ya tiene que cortar todo con lo negativo. Y, pues, tener una actitud positiva hacia ti. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Quiero saber si estás conectando. Si conoces a esta persona. Hay una persona que tiene miedo al rechazo. Sí, totalmente. Hay una persona que... Que tiene miedo al rechazo. Lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que, dependiendo cómo surgió su situación, ¿no? Porque aquí sí hubo un corte bastante fuerte. Y es que, para un grupo de ustedes que me están, que están atentos aquí, puede haber sido un triángulo amoroso. La persona con la persona con la que tú conectaste, como que estén, de alguna forma, encerrados en una situación donde hay una tercera persona. Y esa tercera persona está relacionada con el campo sentimental. Porque justamente nos hablan de emociones. Una situación con una tercera persona que pudo haber generado obstáculos, bloqueos. Mira. Algo que se sienta entre la espada de la pared. Y no solamente considera tu rechazo como una absoluta posibilidad. Si quiere venir a hablar contigo. De lo que quiere hablar contigo. Si no es que al mismo tiempo hay un proceso donde esta persona tiene que tomar decisiones. Que ha estado como que eludiendo, evadiendo. Y tiene que cortar con algo importante. Dejar atrás en su vida para marcar ese nuevo comienzo. Para venir a hacerte ese ofrecimiento. Del que yo te hablaba hace un momentito. Y que tal vez por esa razón, pues, esa persona ahora te piense mucho y se está dando cuenta de muchas cosas. Mira. Hay una persona que, pues, se va a comunicar contigo. Aunque tiene muchos conflictos. Una persona bastante conflictuada. Una persona que no entiende. Que no sabe. Que tal vez busca y busca. Le da vueltas a la cabeza. Pero al final sabe la respuesta, ¿no? Es como de esos que te escribe hoy. Mañana ya te bloquea. Te elimina. Ya no te dice nada. ¿Por qué? Porque tiene mucha inestabilidad. Tiene muchos bloqueos mentales, emocionales. Entonces hay que abrir la mente. Esta persona lo está haciendo. Y se va a comunicar contigo en las próximas horas. Te va a enviar un mensaje. Porque se siente completamente perdida. Se siente completamente perdida. Ahorita está como en un punto energético de no saber qué hacer. De no saber cómo actuar. Y de hecho, sabiendo que todo lo que hizo, cómo falló, cuál fue su actuación en cuanto a lo que vivieron. O sea, muchas, muchas cosas que ahora mismo tú, pues, traes en tu mente, en tu corazón. Tú dices, bueno, yo no quiero que suceda esto nuevamente. Y pues, pero también se tiene que escuchar. Siempre te digo, el perdonar, el escuchar, el prestar atención a ver qué es lo que sucede. Es una de las cosas de las manifestaciones más bonitas y especiales que puede tener el ser humano. Porque nos hace crecer y el perdonar te hace avanzar. Así que atento porque hay alguien que, pues, va a acercarse, va a buscarte. Y si tú le das la oportunidad, pues, bienvenido sea. Recuerda que es una lectura general, ¿ok? Yo no te digo que llames a esta persona, que vayas corriendo. No, siempre hay que esperar que la energía se mueva. Siempre es una oportunidad grande que el universo te da para que tú puedas actuar de manera coherente, de manera oportuna y, por supuesto, que te llene a ti de fuerza y de plenitud. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. El universo te guíe. Te llegue por el camino de la felicidad. Que cada paso que vayas dando esté cargado de muy buena energía, de crecimiento, sabiduría, entendimiento y, sobre todo, plenitud. Crea y manifiesta. Hecho está.